La sensacional temporada en Holanda aderezada por el Mundial que luce brillante en Rusia ha catapultado a Irving Lozano al firmamento de futuras estrellas en Europa, por lo que lo han convertido en una de las opciones más atractivas. Para reforzar a grandes clubes en el ataque, Récord revela este martes a la nueva «novia» del Chucky, a un club histórico de Italia que ha fijado los ojos en el mexicano, la Juventus. La vecchia señora ya preguntó al PSV por Irving. El club holandés ha respondido con un precio base, de alrededor de 35 millones de euros, sin embargo, ha advertido que la negociación tendrá que ser después de la participación del mexicano en el Mundial en Rusia. Además, el conjunto de Eindhoven explicó que están dispuestos a vender a su joya ofensiva, pero que el club que lo quiera adquirir debe negociar con el jugador y su representante, para que den el visto bueno para continuar con una futura compra. El PSV es experto en terminar de desarrollar a talentos jóvenes como Irving, para después traspasarlos a clubes más grandes, por lo que está acostumbrado a dar las facilidades para que emigren. La Juve mandó ya a un emisario para plantear la posibilidad a Lozano, una leyenda bianconera, Pavel Nedved, exjugador checo que hoy se desempeña como vicepresidente del club de Turín. Ya existe un contacto con el entorno del jugador de 22 años de edad pero aún no inician las charlas formales. El extremo mexicano tiene un enorme futuro en Europa, circulan constantemente en prensa del viejo continente nombres de equipos interesados por Lozano, sin embargo, el mundialista tricolor no tiene un representante con carnet de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, sino es su suegro quien le ayuda a decidir su futuro. Anteriormente, era el papá de Irving fue el que le auxilió a negociar, sin embargo, se han alejado y el padre de su mujer ha tomado las riendas de su porvenir. Con información de récord. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva en News México vence a Alemania sorprendiendo a media Rusia, México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, cultura colectiva.